En esta semana de Amor Real, Estelares B.M. presenta la historia de Felipe y Leticia. Leticia Ortiz. Felipe, de Borbón. Un amor imposible entre una plebeya y un príncipe. Sabes que no puede ser. El heredero de la corona de España, atrapado entre el amor y el deber. ¿Lo aceptáis? Os lo dejo todo. Felipe y Leticia, en Estelares B.M. De lunes a jueves a las 9 p.m., 8 centro.